¿Cómo llegó la maternidad a mi vida? La maternidad llegó en un momento inesperado. Hacía muy poquito tiempo, había comenzado a trabajar. Quizás no tenía toda la independencia que necesitaba para ser mi familia, pero fue el momento más lindo. Hoy he podido disfrutar en el momento en que nació mi primer niño. En ese momento entendí que no hay amor más grande que ese, y que se tiene por un hijo. Amor más grande y más grande. Hoy tengo dos niños, dos niños varones. Dos niños que significan mucho para mí. Significa mucho para mi ser madre. Tienen una responsabilidad inmensa, inmensa. Porque no es solo vivirlo. También educarlos. Enseñarlos a luchar por lo que quieren. Es hacerlos felices. Es protegerlos. Yo los veo como los niños más lindos del mundo. Ellos son mis príncipes y yo soy su princesa. Son niños muy tranquilos. Muy diferentes. Cada uno. Pero cada uno, por su parte. Cada día que pasa, me demuestran todo lo importante que es mi hijo para ella. Y lo felices que son cuando me tienen cerca. En el futuro, como lo que aspiro en esta tarea, en esta difícil tarea. Que se hace con mucho amor. Pero que a veces le tenemos miedo a no hacerlo bien. El estudio de deseos es que sean hombres de bien. Que aprendan a luchar por lo que quieren. Que sean buenas personas. Y que sean valientes. Valientes para enfrentarse con las cosas que quiero llevar en la vida. Que sean independientes. Y que sean niños cariñosos. Hombres cariñosos. Siempre dar amor. Y recibir amor. Y espero que eso nunca les falte en la rueda. ¡Gracias por ver el video!